La Cámara Federal No sé, no, no, no ¿Tienes esperanza de salir libre hoy? ¿Qué le vas a decir a Cavallo, Yayo? Yayo, ¿qué le decís a Cavallo? Voy a ampliar la declaración que le dice Bernasconi Con respecto a las pastillas, ¿sabés algo de dónde estás? ¿Querías que ibas a quedar libre hoy? Sí, posiblemente ¿Y ahora? ¿Por qué crees que no quedaste libre? Yayo, ¿ratificá la denuncia de Samantha? ¿Yayo, ratificá la denuncia de Samantha? ¿Ratificar qué denuncia? Denuncia sobre las pastillas, la del teléfono No, no, la del teléfono sí, porque era mía Guarda la cola, salgamos para atrás Custodiado por personal De la superintendencia de drogas peligrosas De la Policía Federal Argentina En un helicóptero de última generación De la Policía Federal Con las zapas prendidas, Yayo Cosa Que sigue declarando En 20 minutos aproximadamente Llega a la capital federal Yayo Cosa Para declarar Ante el juez Gabriel Cavallo Exactamente 16 y 12 minutos Se pone en marcha Desde el aeródromo Provincial de Dolores La máquina de la Policía Federal Argentina Que traslada A Héctor Yayo Cosa La Policía Federal Argentina Del departamento central Y trasladado a los juzgados De Comodoro Pi Inmediatamente Hola, hola